Madre, si yo así que le ching... Obligo que no. O sea, ya tenía todo preparado. En verdad ya tenía todo preparado. La cena, vean, estoy toda sudada. O sea, me brilla la cara. ¡Oli, oli! Oigan, pues esta vez les quiero platicar que le voy a hacer una cena a mi novio. Yo le voy a cocinar. Yo fui a comprar todas las cosas. En verdad, no estoy acostumbrada a hacer estas cosas porque soy un poquito, ¿cómo les diré? Un poquito más seca. Sí soy romántica y todo eso, pero no tanto como que para estar haciendo cenas y cosas así. Pero la verdad, él es súper lindo, bien detallista, bien amoroso. Él se preocupa mucho por mí. Me hace detalles muy, pero muy bonitos. Y yo creo que sí se lo merece. Y me nació simplemente hoy fue de que hoy quiero darle una cena a mi novio. Quiero hacerle cenar. Quiero comprar yo las cosas, que sea una sorpresa. Y pues vamos a ver cómo me queda todo. Déjenme platicarles lo que compré. Primeramente, vean, va a ser aquí, en donde grabo los vlogs. No hay tanto espacio en mi casa. Compré este jarroncito junto con estas flores. Vean qué bonitas. Es que me gustaron mucho, como que llaman mucho la atención por los colores. Se ven súper lindas. Y ahí compré este jarroncito para ponerlo. Ay, no se detiene. Fíjense que estaba buscando... Es Lía. Fíjense que estaba buscando un mantelito así de redondo para ponerlo ahí. Y no encontré. Y todo esto lo estoy organizando ahorita que salí a trabajar a las 7 de la tarde. Y es de que lánzate a un supermercado, ve y compra todo. Y qué voy a hacerle comer, qué me va a salir. No sé si me voy a salir para empezar la cena. Pero voy a hacerlo con todo el amor y con todo el cariño. Y pues esto compré. No encontré el mantel. Y ya no había tiempo porque se iba a hacer más, pero más tarde. Así que vamos a ver qué más compré. Compré, obviamente, postre. Vean el postre. Es plan, flanecito. Pequeño porque luego me lo atasco todo yo. Este es el postre. Compré... Es como una tipo pasta. Como que lasaña. La verdad no sé cómo me salga porque nunca he hecho esto. Pero a lo que vi las instrucciones de este lado es nada más que en el sartén. Carne molida, que sí compré. Pulpa negra. Qué bonita, enseñora. Compré este también, que está muy delicioso. Que son como que carnes frías, viene jamón serrano, viene lomo chorizo, salchichón rebanado. Algo así, ¿no? Nada más lo agarré yo. De panchera la morra, anda de panchera. Bueno, el punto es que voy a empezar a preparar todo. Que quede... O sea, lo importante es que la cena quede lo más rápido posible porque ya son las nueve y media. Si no vamos a terminar cenando a las once. Entonces, obviamente no podía faltar, que es el vino. Vino tinto rosado, que esto a mí me encanta. Me fascina. Y pues... Lía... Anda de chiflada, siempre. Anda de celosa. Anda de celosa. Bueno, no podía faltar el... Bueno, no podía faltar el vino tinto rosado, que está muy, pero muy delicioso. Espérrenme, ¿por qué, neta? Si no la meto, no se va a callar. Lía, pues, ¿qué tienes? El punto de todo esto es que vamos a empezar. Aquí está el vinito tinto. Vamos a prepararlo a ver qué tal me sale esta cena súper romántica. Velas. Este... No compré, se me olvidó. Creo que ese pequeño detalle se me olvidó. Pero tengo una en el baño para que huela súper rico. Yo creo que con eso vamos a tener. Pero vamos a empezar con la comida, que es lo más importante. Aquí estamos dorando un poquito lo que es la carne molida. Vamos a ver qué tal me sale. Yo creo que hay que ponerle tantitas hierbas y ajo. Que es este, ajo y hierbas. Para que le dé un poquito de sabor. Creo que le puse mucho. No, hombre, ya se me cayó. Ya ven. Soy malísima para cocinar. Ahí va. Vamos a verlo muy bien. Yo creo que hay que... Yo creo que hay que tapar y que se cosa tantito. Yo ya manché todo y ya, vean. Quiero que vean cómo me quedó. Sí huele rico. Se ve extra... Vean cómo dejé todo esto. Y cómo tengo todo regado mal. Mal, mal, mal. Se ve medio feíto, pero ya ahorita le hago la presentación súper bonita. Y pues espero que, obviamente, sepa rico. Pero aquí no sé, malísima para cocinar. Se los juro que se me acabó para cocinar. Pero todo va a quedar sensacional. Bueno, a ver. Quiero que vean. Puse las florecitas. Las quité del papel. Puse lo que es como que el jamoncito y todo eso. Las copitas que sí encontré uno que decía Gaby. Que no me acuerdo quién me lo regaló. Nada más lo volteamos y no pasa nada. Ahí está. Ya está la cena preparada. El postre ya está en el refri. ¿Y qué más? ¿Qué más falta? Y pues ya, yo creo que poquita música. Y esperar a que venga. Es que les voy a contar algo. Pues resulta que hoy no nos íbamos a ver. Y yo así, ¿por qué? De que fui a comprar todo. Y yo así que, hoy nos vamos a ver. Y luego, no, hoy no. Y que no sé qué. Este, mañana. Porque estoy editando unas cosas. Y yo de que. ¿Y ok? Y yo, no. Hoy nos tenemos que ver. Y yo así que me llevaba la fregada. Y yo dije, no hombre. ¿Dónde este vato me quedé plantada? Ya valí. Ya valí. Se los juro. Díganme quién no ha sufrido algo así. O quién no la ha dejado plantada. En plena cena romántica. O que de plano les digan, ¿saben qué? Pues no puedo. Porque no habíamos quedado. Y no habíamos quedado de vernos. Y pues hasta que él me dijo, bueno. Voy, pero voy a llegar como hasta las 11 de la noche. Me tengo que bañar. Tengo que esperar la cena que pedí. Y pues nada más se lo quedaba a tu casa. Y yo así de que. Madre. Y yo así que le ching. Le digo que no. ¡Ay! ¿O qué le digo? Y yo de que, sí. No hay problema. Vente a las 11 aquí te espero. No te tardes mucho. O sea, ya tenía todo preparado. En verdad ya tenía todo preparado. La cena. Vean, estoy toda sudada. O sea, me brilla la cara. Ya tenía las florecitas. Ya tenía el vinito. Todo así. El postre y todo. Y yo así de que me iba a sentir súper mal si no venía. Así que le dije, no, pues que sí. Ven. Y me dice, pero vamos, vamos. Me dice, voy a esperar mi comida porque voy a cenar. Y yo de que, pero yo quiero cenar contigo. Y lo decía, no, es que yo ya pedí la comida. Pues tú cena. Y yo, no, que no entiendes que quiero cenar contigo. Ve, Lía, Lía también se enoja. Le dije, que no entiendes que quiero cenar contigo. Bueno, espérame. Y ya cenas tú. Y se enojo yo de lo que pedí. Y así de que, bueno, está bien. O sea, la mera hora ya va a ser de que, eh, que me hace una escena romántica para mí. Y ya. Así está el rollo. Voy a esperar. Voy a quedarme aquí esperando a que, pues, a que llegue. Y grite, sorpresa, buena escena romántica. Este lo hice con mucho amor, mucho cariño. Porque él es súper detallista conmigo. Y yo, por tantas cosas que tengo de trabajo, a veces no les pones atención. O simplemente se te olvidan las personas que están al lado tuyo apoyándote, queriéndote, amándote. Y créanme que él es una de las personas que hace eso. Me apoya, me ama, me quiere, se preocupa por mí, todo eso. Y a veces yo, por tanto trabajo, pues, no le doy como que esa atención, pues, obviamente que también necesitan, ¿verdad? No nada más para acá, sino debe ser parejo. Como dicen, pareja es parejo. Y, pues, bueno, eso por eso lo hice. Este video lo voy a ver después. Te amo. Sorpresa. Y, pues, esto se lo merece. Y no porque, y no hay que planear algo porque sea, ay, porque cumplimos meses o porque cumplimos años o que estamos festejando algo. Simplemente, a veces es dar un, porque te nace. Simplemente me nació, lo quise hacer para recordarte que te quiero, que voy a estar aquí contigo, que no me olvido de ti, que te doy gracias por todo lo que me, por todo lo que haces por mí. O sea, siempre hay que demostrarle a esa persona que tanto quieres y que esa persona te apoya. Que no necesitas un día importante de los dos para poder festejar el amor, para poder decirle cuánto los quieres. Y que es simplemente un día. Ay, ya me cansé el brazo espacial. Y que simplemente, pues, es de demostrarle todos los días a tu pareja y no nada más a tu pareja. Hablo de familiar, amigos y todo, de mostrarles cuánto los quieres, cuánto los aprecias y cuánto les agradeces. Entonces, por siempre estar contigo y por siempre darte consejos y todo, en verdad. Y pues, este es un pequeño detalle que hoy mismo se me ocurrió. Estaba en la tarde pensando y decía, creo que se merece, sí se lo merece, todo lo que ha hecho por mí. Quiero hacerle una cenita, quiero hacerle algo para que él se sienta especial. Y sepa que también lo quiero mucho y que le doy gracias por todo lo que ha hecho por mí. Y ya, como les platicé, salí del trabajo, fui y compré lo que pude. ¡Lía! Compré algo. No, esa perra está loca. Perdón, pero esa perra está loca. ¡Lía, ven! ¡Vin! Compré algo chiquito. No tiene que ser algo grande, es algo chiquito que le demuestres algo de corazón y ya. Bueno, aquí está. Esta es la velita que les dije que iba a agarrar del baño. No, porque no había comprado vela. ¡Lía! Porque no había comprado vela y la agarré del baño. Bueno, algo me sirvió. Y vamos a ver ahora a esperar y a ver qué pasa. ¡Uy, qué vacío! Ojalá le guste la cena, qué miedo. ¡Hola, mi amor! ¡Hola, mi amor! Entra, ¿eh? ¡Tú, cara! ¡Para ti! ¿Por qué te preparas de cena con mis brazos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué no crees, baby? Sí, crees. ¡Ay, qué no! Sí, te lo juro. ¡Ay, qué no! ¡Mía! ¿Qué es el que crees? ¿Qué te preparas de cena con mis propias manos? No sé qué sabes. No sé si me salió horrible, pero no sé si nos vayamos a intoxicar. ¿Qué hiciste? Con razón, te voy corriendo de aquí para allá. ¿Qué pedo? ¡Lasaña! A ver. No, yo no voy a dormir porque así se ve feo. Tienes que comer tantito, ¿eh? Sí. ¿Y por qué estás nervioso? Porque no me lo esperaba. ¿Está ahí? Porque no me lo esperaba porque me gustó mucho. No sé qué. No sé qué. ¿Qué es el que? Te amo. Yo no. Pues ya por fin llegó. Ya lo vieron. Aquí está. Quiero que vean cómo se ve. O sea, se ve así, pero sabe bien, amor. ¿Se ve rico? ¿Se ve rico? Digo, parece el extraño, pero se ve rico. Yo no sé cocinar. A ver, dale la probadita. No, sí. Te lo rifaste, te lo rifaste. Tú primero. Le pusiste veneno, ¿verdad? Ándale. Está muy... No, está rico. ¿Ves? ¿Seguro? Ya, amor. Sí, está rico, te lo juro. ¿Sí? Sí. A ver, yo les voy a decir porque obviamente ellos no te van a decir de que sabe feo porque nos van a hacer sentir mal. No, está rico, te lo juro. No, está tan mal. No, está tan mal. No me dejó plantada. ¿Te gustó mi sorpresa, amor? Yo hago cabal. ¿Te gustó? Sí, mi amor, muchas gracias. No me lo esperaba. Le hice con todo mi cariño. La rifaste. Y falta el postre. Me sorprendiste. Sí, ¿qué es el postre? ¿Qué es? Espéralo. Bueno, vamos a cenar. El trapo su cena. El trapo su cena. El que no me lo esperaba. Y, pues sí. El trapo su cena. Y le traje también. Pues comemos tantito de los dos. No pasa nada. Está rico, te lo juro que sí está rico. ¿Me lo juras? Porque ya no te voy a volver a cocinar. Si no, te lo comes todo. Ah, no, sí. Ya hay más, ¿no? Sí, hay un chorro. O sea, me pasé. Literal que me pasé. Pero bueno, aprovechame, amor. Bueno, Chito. Te amo. Ya te amo. ¿Por qué no? ¿Te gustó mi sorpresa? Solo quiero que vean el delicioso postre que yo hice. No se vayan ni se basen por la etiqueta que está aquí. Que este no es. Lo puse aquí para... No se va a hacer por la etiqueta. Por la etiqueta no se va a... Porque yo lo hice. Le estoy diciendo, pero no me cree. Yo lo hice, amor. A ver. Nada más que lo... Vamos a ver cómo te quedó el flan. Nada más porque lo puse aquí. Porque era el único... La única vasijita que sabía. Se nota que tú lo hiciste. Vean qué delicia. La única vasijita que tenía aquí en mi casa donde podía caber el flan que hice. ¿Cómo me salió? Deli a huevo. Lo quise por mi amor. Se quedó, pero en su punto. No saben comer. Pero no hay que amarillo. Pero no hay dieta. Eso está deli. Vean, tiene cajeta arriba y no es. Bueno, esto fue el... Con terminal muertos. Muertísimo. Esto fue el postre. ¿Te gustó la cena que te preparé? Muchísimo, amor. Lo hice con todo el amor y con todo el cariño. Nunca había... Y se los digo en serio. Nunca había cocinado nada. Nada. Nunca has hecho un flan. Más que mis dietas. Y dices, pollo, arroz, así simple. Pero nunca había hecho una lasaña y menos un flan. Bueno, vamos a disfrutar esta noche. ¿Eh? No, no, no. No es cierto. A disfrutar el postre y a convivir un poco. Les mando muchos besos. Y esto fue una cenita preparada con mucho amor. Te amo mucho, amor. Adiós. De los que se perderon. ¿Perdieron? De los que se perderon. De los que se perderon.